No me da ganas así de leerla, yo quiero leerla pero no puedo. No puedes. Ajá. ¿Ya has ayunado para eso? A mí, a mí, sí ya, ahí he ayunado. ¿Sí? Ajá. ¿Y nada? Nada. ¿Tú sufres depresión o qué? Depresión. Este, bueno, cuando era pequeño sí, sufrimos. No, pero ahora, ahora, ahora. Ahora. Bueno, algo, un poco. Porque es que yo a ti te veo bien, o sea, a ti no te veo tan mal como otra gente. ¿Para qué tú quieres ser liberado? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque yo quiero ser liberado. Sí, ¿para qué decir? Porque me cuesta orar. La oración, cuando yo quiero orar, me da como flojera. ¿Ves? Y también más que todo, específicamente, por la ley de la Biblia, no capto la palabra de Dios. No retendo la palabra de Dios. ¿Y te congregas? ¿Ah? ¿Te congregas? Sí. ¿Cada cuánto vas a la iglesia? Nada más los domingos. ¿Y por qué nada más los domingos? Lo que pasa es que yo vivo en un lugar lejos. Entonces, a mí me cuesta por el transporte, por todo esto. Nada más los domingos. Y la iglesia me queda lejos. ¿Lejos a cuántos minutos? ¿Ah? ¿Lejos a cuántos minutos? ¿Cómo? ¿Lejos a cuántos minutos? ¿Cuántos minutos la iglesia? Sí. Como una hora y media. ¿Hora y media? ¿Tan lejos queda? Sí, es que, es que a lejos, pues. ¿Y donde vives tú no hay más iglesia cerca? Bueno, sí, sí, sí. Si hay iglesia cerca, pues, pero las que están cerca son religiosas, pues. Y esta es así, un poquito. Ya va. Ya va. Si hay, pero ahí, la mayoría de las iglesias son religiosas. Ya. Yo te hago esa pregunta y te estoy grabando. Te estoy grabando. Te hago esta pregunta porque es que yo a ti no te veo. Yo a ti te veo. O sea, no te veo. O sea, no te veo tan mal para que tú busques liberación. Porque hay mucha gente que quiere ser liberada. Y entonces tengo gente que está a la nocturna ya. Y, y, y no sé, siento de que, no sé, siento de que, o sea, no tienes, tú estás enfermo, no tienes cosas así o fuertes, esas cosas ahí. Bueno, ahora un poco por ti, ¿ok? Amén, amén. Ya. Pero no te veo que estés yendo a la iglesia. O sea, no sé, no sé, no te veo así. O sea, no sé, no sé. No sé qué es lo que es. No sé. Dios sabrá que lo que es. Dios sabrá que lo que es. Ahora bien, cerca de ti hay every West. Cerca de ti hay una iglesia, hay iglesia, una iglesia buena. Ahí tengo, hace unos cinco minutos atrás hablé con una persona muy de Dios. Y él te va a conectar con él para que te hables con él también. Amén, amén. Bueno, todo lo que es de bendición, bueno, te he recibido. Ya, ¿tú estás trabajando? Oye, bueno, ahorita estoy haciendo mi propio trabajo en particular, pues. Así, pero como sabe cómo está la situación del país, está un poquito pesado todo. ¿Estudias? No, por ahora no. ¿Tú qué haces en el día? ¿Ah? ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué hago yo? Bueno, prácticamente. Lo que tengo chance de trabajar, trabajo. La broma de la venta. Pero a ti dedicarme a algo, una profesión, ¿no? O sea, yo estaba en la pregunta, porque yo te veo a ti, o sea, que te falta por el tema. Te falta, como digamos, estás como... Como... Nombre de Jesús, ¿quién eres tú? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién? ¿Quién eres tú, demonio? El nombre de Jesús, ¿quién eres tú? ¿Eres pereza? ¿Eres flojera? ¿Eres flojera? ¿Eres flojera? ¿Eres flojera? ¿Lo puedes sustentar ante el reloj de jugador que eres tú, flojera? ¿Eres flojera? ¿Dónde estás en este hombre? ¿Eres flojera? ¿Eres flojera? ¿Eres flojera? ¿Es que era pequeño? ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste? Bajo la puerta ¿Cómo? En el colegio ¿Qué pasó en el colegio? El colegio no quería El colegio no quería que él 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 Recuerda que él El colegio no quería que él El colegio no quería que él Fuera de él De inmediato en el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí, rápido 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 Hombre de Libre El nombre es Jesucristo a o 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 eres libre o o cuando encuentras ahora o cuando encuentras bueno mucho mejor un todo un poquito más liviano entonces tú tienes una flojera y no te cuenta de pereza a que tienes un demonio de pereza y no claro yo yo lo había perdido pues que a veces me aprovechaba hacer las cosas de moverme con esas cosas ok también el ánimo también porque siempre siempre uno siempre han venido personas que han dicho que tú no puedes hacer esto que tú no puedes lograr estas cosas bien sigamos cierro los ojos la orden es para todos no solamente para el demonio de pereza y flojera es para todos ustedes fuera fuera de él de inmediato en el nombre de jesús mi señor salen todo este hombre sale en fracaso de este hombre todos sale en pornografía sale todo lo que es aberración sexual sale este hombre en el nombre de jesús en el nombre de jesús risto para siempre todos los pecados de la vida de este hombre han sido perdonados jesús lo hizo en la cruz del calvario todas las maldiciones fueron quitadas ya jesús ya pagó ¿queda algún demonio de brujería en este hombre ahí? brujería ocultismo ¿estás ahí? ¿de cuántas hay ocultismo o brujería? ¿de cuándo? ¿de cuándo te enviaron? no es verdad si yo responde rápido ¿cómo? 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 brujería 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 esta época te enviaron brujería ¿no? brujería te enviaron ahí correcto ¿de qué tú eres culpable? brujería ¿de qué tú eres culpable? brujería 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 no entiendo y eso viene a robar matar destruir también contigo brujería también contigo brujería recoge todos tus demonios de este hombre y te marcha para siempre en el nombre de Jesús de este hombre fuera de ahí fuera brujería fuera se acabó fuera de este hombre en el nombre de Jesús para siempre fuera de ahí fuera fuera de brujería la orden que te dieron a ti a este hombre yo en el nombre de Jesús la cancelo en el nombre de Jesús cancelo todos los conjuros todos los rezos trabajos de brujería que hicieron a este hombre vete de brujería para siempre en el nombre de Jesucristo esto me es libre fuera de ahí también muerte fuera fuera brujería para siempre en el nombre de Jesucristo todo es libre ahora y sano fuera de ahí fuera 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 de ahí para siempre en el nombre de Jesús de Nazaret Jesús pagó por libertad de este hombre persigue sangre en el nombre de Jesús se desocupa lo se desocupa lo el amor de Jesús desocupa lo desocupalo 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 el nombre de Jesús siempre se desocupen libre ahora fuera de ahí el amor de Jesucristo todo el trabajo de brujería de hechicería todos los muñecos fotos entierros todo lo destruyo en el nombre de Jesús todo lo cancelo lo anulo que ha cancelado todo en el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera rápido el nombre de Jesús rápido fue este hombre se acabó el trago tuyo el trago tuyo se acabó en este hombre fuera de ahí el nombre de Jesús libre ahora la sangre de Jesús fue suficiente el nombre de Jesús en el nombre de Jesús libre fuera de ahí fuera de ahí está en todos los pactos que hay en ello contra todos los pactos de brujería satanismo dedicaciones todo lo que hicieron entre este hombre todo en el nombre de Jesús lo cancelo hay un pacto que vale en la vida este hombre que es el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario ese pacto de sangre de Jesús es todopoderoso es de bendición así que todo el pacto que había hecho contra este hombre con los antepasados contra este hijo de Dios todos quedan totalmente eliminados así que el pacto de brujería chicería budú lo que sea se acabó fuera para siempre el nombre de este hombre para siempre esto me es libre ahora en el nombre de su libre y sano libre y sano en el nombre de Jesucristo eres libre y sano suerte totalmente la mente de este hombre sus oídos su cabeza su cerebro su espalda su estómago su pecho corazón sus manos sus pies sus partes íntimas suéltelo totalmente en el nombre de Jesús este hombre queda libre ahora fuera de ahí violencia fuera de violencia este hombre rebeldía fuera de este hombre en el nombre de Jesús pelea fuera usted no tiene ningún derecho legal no tiene ningún permiso ninguna autoridad en este reino este hombre es partidista al reino de Jesucristo al reino de la luz ustedes se van para el reino de las tiniebles inmediatamente en el nombre de Jesucristo no pueden habitar en reino de la luz fuera de ahí Jesús pagó un precio de sangre en la cruz del calvario totalmente tomará culpable por el pecado que había cometido él y también los antepasados esto me hay que pagar alguien tiene que pagar Jesús pagó Jesucristo fue crucificado en la cruz del calvario todas las maldiciones Jesús en su cuerpo su sangre la derramó Jesús pagó totalmente el precio de este hombre por lo tanto no se queda ningún demonio en este hombre todos salen de tu obra siempre en el nombre de Jesucristo eres libre hijo de Dios ¿estás libre o qué? amén 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 Gracias. Gracias. Además, ya voy a pasar de esa cámara, hermano, ya. Ya no te quedo acostumbrada a la projera, ya está controlada al buen político. Ya está controlada al señor ahí. No me llame. Pues, qué bueno, porque. No quiero en la vía este viernes señor, ¿no? y y bueno da buenas actitudes como cristiano da buen ejemplo como cristiano uno tiene que reconocer que a veces uno ha sido rebelde entonces bueno, también uno da más que estimula la familia claro entonces bueno más de lo que bueno que yo tengo que poner uno tiene que poner su parte también para que el Espíritu Santo siempre haga una transformación de uno claro el objetivo es agravarle siempre a Jesucristo con todo nuestro acto, nuestra vida todo agravarle a él siempre, nunca olvidar eso siempre lo que haga tú agravarle a él que estás acostado, tirado, sin nada que hacer por ahí no estás agravarle a él, tiene que estar activo haciendo cualquier cosa a menos que esté descansando está descansando por el trabajo bueno, sí, diferente pero así pasa el tiempo no ponte a sacarle lo que le agrada a él predica el evangelio lo que le agrada a él aunque sea saca fotocopia regala versículo bíblico ponte a lo que sea congregate en la iglesia donde estás tú congregándote sirve en la iglesia habla con el pastor que quieras hacer lo que sea limpiar un baño lo que sea sírvele lo que le agrada al Señor hazlo totalmente hazlo entonces el Señor te va a levantar a ti porque le dice que es humilde el que se humilla lo va a exaltado entonces te va a exaltar a ti es la clave tú te vas a exaltar te vas a conseguir una buena esposa para que te case para que tengas tu hogar todo, todo, todo a ti que te pasa por eso ¿no qué hermano? bueno que Dios me lo bendiga entonces voy a esa hermana que Dios me lo bendiga ¿ok? amén, amén voy a colocar este video en internet tú sabes, ¿no? ¿cómo? este video está en internet tú sabes, ¿no? amén, güey no te va a la actual información para que también el otro amigo el otro amigo va a hablar contigo tú llamas tú llamas a otro amigo el otro amigo que sabe mucho de la liberación te va a ayudar a ti a ayudar amén él es de Caracas sí no hay donde tú vives ahí cerca que alguien está cerca me dijo él me dijo ah, ok él está en los teques no sé que San Antonio no sé tú 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 le llamas 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 ¿qué? ok ok facilitando el número yo conversé con él sí, eso lo puedo hacer yo ahora gloria a Jesús hoy estamos octubre 30 de 2014 como le fue acabado Jesús de haberlo liberado en este momento la gloria de Cristo Jesús tiene espíritu de flojera de pereza que se le había leguas de lejos había eso tiene espíritu de brujería parecía brujería y muchas cosas más pero Cristo totalmente lo liberó sano es tipo ¿qué?